Yo creo que si hay una obra, no solo los vecinos de esta ciudad, sino que todos los catabarqueños le debíamos a nuestra provincia, era la Gruta. La Gruta creo que es un lugar sagrado, como decía el padre, emblemático para todos y todas. Pero nosotros advertíamos que cuando venían esos peregrinos del interior, o los propios vecinos de esta ciudad, o quienes nos visitaban de otras provincias, veíamos un lugar que quizás no estaba en las mejores posiciones. Y esta obra la comenzó Raúl, como la Avenida Bicentenario. Y nosotros la continuamos, la visión la tuvo Raúl, siempre también lo conversábamos, estábamos de acuerdo en que teníamos que hacer una remodelación de este lugar. Y se ha culminado con una primera etapa, que es la que ustedes están viendo. Y en eso quiero agradecer fundamentalmente a cada trabajador y cada trabajadora de obras públicas del municipio de la capital. Y a cada trabajador y cada trabajadora de cada empresa que también trabajó en esta obra. Porque como lo vengo diciendo, tiene que haber una articulación pública, privada, porque las obras también generan mucho trabajo. Y hoy cuando nos visiten esos peregrinos del interior, o muchos vecinos de nuestra ciudad, van a ver un lugar mucho más confortable. Están los locales comerciales, los nuevos locales comerciales, que hay un compromiso, porque así debe ser, que esos locales comerciales van a ser ocupados por quienes ya venían trabajando en aquel sector. Y eso también es un acto de justicia. Pero ustedes van a poder trabajar de manera mucho más segura, con mucha tranquilidad, y van a poder brindarle un servicio de mejor calidad a quienes visiten este lugar. Porque tienen todos los servicios, baños, agua, energía. Hay un salón también para que aquellos que quieran descansar, por ahí vengo a la tarde, yo cuando venía a ver la obra, y veía mucha gente que venía a visitar a la Virgen tomando mate, ya utilizando este lugar. Pero si ustedes pueden ver, hay unos full tracks. Y seguramente van a poder sentarse tranquilos una vez que visiten a nuestra Virgen, comer algo, disfrutar también de la belleza natural que tenemos. Tenemos una nueva costa sanitaria. Mira, a mí me conmueve muchísimo esos peregrinos que vienen caminando, incluso que entran de rodillas a ver a la Virgen, y por ahí seguramente muchos de ellos, después de hacer esa ofrenda, ese sacrificio, necesitan la atención médica, y aquí la van a tener, como también cualquier vecino de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.